Aduaneros, logística, show y eventos deportivos, teléfono celular, 0971-1991-11, Cuevas y Asociados. Carrascal, arriba Romelito, Gerrando Romero, que mira que pizza, descarga todavía para Carrascal, este que lindo, punto izquierdo para el Coyote, el santo del Coyote arriba, segundo palo de Carrizo, este Carrizo, bajó bien Carrizo, que bien Carrizo, por favor, que bien bajó Carrizo, el pase para todo le pega, pica, hace Diego Lazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Serra Porteño! ¡Pica Lucena le pegó! ¡Se desvió la pelota! ¡Qué importa! Quedó mal parado, que les definan al arquero de Buenina. Llegó con una tremenda jugada, Cerro, el primero del partido, como antes, como en el 2020, cuando fuimos campeones, llegaban los volantes. En aquel entonces Villa Santi, que también con Pica Lucena, rememorando tiempos a aquellos, cuando fuimos campeones en el 2021 también, y ahora este nuevo Cerro Porteño, que va a la punta del campeonato, pero ahora por Pica, claro que Cerro recuperó la memoria, este Cerro que quiere ser campeón, por Pica, Pica Lucena. Atención al nuevo marcador, ahora aquí la nueva olla monumental, a la punta, a la punta del campeonato, Cerro Porteño, un buen yñecino. Cerro, el ciclo, la ciudad. También ofrecemos mezclas de hierbas medicinales, sal marina, productos delicatessen y otros. Agroalimentos es el nuevo emprendimiento de Arcoiris para el mundo. Y la pelota arriba, viene Diego Armando, no puede, Juan Aguilar ahora, Diego Armando le quiere pegar, que bien levantó el balón, está Ocampo, se enganchó, le pegó, Ocampo, golazo. Gol, golazo de Guaireña, Ocampo se le pegó a esa pelota. Qué pase magistral de Diego Armando Godoy, a lo Diego Armando Maradona realmente. De cucharita, enganchó el delantero Ocampo, le pegó cruzado, venció a Champa Fernández. Cerro 1, Guaireña 1, Carlos Aníbal Gómez. Había arrancado mejor Guaireña, mejor digo, mejor de lo que había jugado el primer tiempo, no mejor que Cerro. Pero había arrancado sobre todo con esa presión alta, adelantando un poquito más las líneas, un pase magistral de Godoy para Ocampo, que hace una jugada de crack, ¿no? Levanta la pelota, le pasa a un jugador de Cerro, se acomoda, pateó, no se pusieron enfrente, es gol de Guaireña, 1 a 1 el partido. José Rojas. Bueno, y aquí estamos pagando, Carlos, la mala salida de Jan Fernández, que me parece que esperó mucho para sacar ese balón, le saca al medio y la recupera Yala, y ahí sí. El balón le queda a Diego Godoy, que es un especialista, lo conocemos nosotros, salió de nuestra cantera. Bien también Ocampo, que deja pagando con un pase, un autopase. Pone enfrente, tiro libre de esquina para Cerro. Tiro libre de esquina para Cerro, porteño. Terminó mi pila, impresionante. Tiro libre de esquina para Cerro, le va a pegar, a ver, le va a pegar Coyote Rodríguez. Que llegue el segundo para Cerro, que llegue el segundo para Cerro, porteño. Tiro libre de esquina. Atención, señores. Le va a pegar Coyote. Están todos dentro del área. Que llegue, por favor, el segundo, el balón que va arriba, segundo palo, está a esta cabeza de todos los dos. ¡Bien, carajo, por favor! ¡La puta madre! ¡Bolino! ¡Maldito, carajo! ¡Maldito, carajo, por favor! ¡Maldito, carajo! ¡Maldito! ¡Gol! 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 ¡Desde el transporteño! ¡Marcelo Moreno Martins! ¡Es el nombre del gol esta noche! ¡El golador de las eliminatorias! ¡Apareció en el momento crítico del partido para seguir en la punta! ¡Allá en lo más alto como en La Paz Bolivia! ¡Claro que sí Moreno! ¡Martins Carajo! ¡Toda su jerarquía! ¡Bien posicionado sobre 9 Moreno! ¡Cabeceo Martins! ¡Y se roba la cima! ¡Se roba la punta! ¡El ciclón de Barrio Obrero va a pelear el campeonato! ¡Te criticaban Moreno porque no llegaban tus goles! ¡Y en qué momento llega tu gol Moreno! ¡Te quiero Moreno Carajo! ¡El pueblo grita contigo Marcelo! ¡Atención señoras y señores! ¡Al nuevo marcador ahora! ¡Por Marcelo Moreno Martins! ¡Serra Porteño 2 Guaireña 1! ¡Cero el ciclón! ¡Acerro el ciclón de Barrio! ¡Cero el ciclón de Barrio! ¡Qué abro Saníbal Gómez! ¡Discúlpenme! ¡Pero este es el gol de la gente! ¡A Cerros no le salían las cosas! ¡No podía ser 4 o 5 toques seguidos! Consigue un tiro libre de Quina Empujó la gente Sí, empujó la nueva olla Un centro perfecto Comba espectacular al segundo palo Ahí fue Moreno Una jugada trabajada Sí, lo empujó la gente Lo empujaste vos, lo empujé yo Lo empujó la gente, lo metió Moreno Cerro sobre el final Gana el partido Cerro dos, Guaireña uno José Rojas Hasta en su momento Se decía, no quiero volver a verte Quiero verte a volver Marcelo Moreno Y hoy volvió cuando más necesitábamos El gol de la experiencia Cuando más necesitábamos Gritar un gol En un partido complicado Apareció Marcelo Moreno Martins Para desatar Una alegría, una fiesta Aquí en la olla Cerro Porteño Tiene que aguantar para ser más puntero que nunca El gol de Cerro Porteño El gol de Moreno Martins Se produjo A los 43 De segundo tiempo Mamá querida Moreno Te amo Moreno Martins Caracos Cerro Porteño Arriba vamos Construcciones y servicios viares Apoyando el desarrollo del país Somos especialistas en terraplén Telefono 0983 417706 Aquí tarjeta amarilla para Alfio Viedo Porque ya el árbitro sancionó Falta de infracción De igual manera Alfio continúa con la jugada Tiro libre Que corresponde a Guaireña Mobiliarte Paraguay Te ofrece muebles importados De Brasil y de los Estados Unidos Para la casa y la oficina Creamos el ambiente perfecto en tu trabajo E innovamos el estilo de vida en tu hogar Mobiliarte Industrial y Comercial SRL Viene Guaireña al centro Por abajo A ver pelea Godoy Te está quitando Godoy Dios mío Te está pariando Le pega Gol de Guaireña Mamá querida Mamá querida Que golazo de Guaireña Que golazo de Guaireña ¿Cuántos minutos tenemos Javier Nes? 49 Tiempo cumplido Bueno Gol de Guaireña Un golazo Cómo tocaron De taquito Entraron al área Guaireña 2 Cerro Corteño 2 Carlos Aníbal Gómez Una jugada espectacular Hay que Ahí el jugador que estaba pegado a la raya No sé ni quién es Pero hay 2-3 jugadores de Cerro Que llegan ahí Que no pueden conseguir Llegar a la marca Después se sacan encima Con un taco encima Un jugador de Guaireña Una jugada fantástica Espectacular No sé que No sé que protesta La gente de Cerro Pero el gol de Guaireña Un golpe duro A la mano Bueno Le digo a la gente Yo sé que está protestando Cerro Corteño Offside Pero no Aquí abajo Habilitaba O Pica Lucena O uno de los jugadores de Cerro Pero estaba habilitadizo Como el delantero de Guaireña Sí, sí, sí Porque fueron hasta los últimos A esperar el centro Atrás Y ahí estaban enganchados Dos jugadores Creo que uno de ahí También fue Alexis Y bueno Una obra de arte Hay que decir El gol de Guaireña Fue un verdadero golazo No se desesperaron Así como nosotros Conseguimos el gol De una manera Nerviosa Por así decirlo Porque fuimos al frente Ellos se tranquilizaron Y llegaron al gol De manera Pacífica La tocaron Todos No se apuraron No metieron pelotazos Y aquí El premio de vuelta Para Guaireña No duró poco La alegría Bueno Guaireña ya la amargó a libertad Y ahora a nosotros ¿A los cuántos fue el gol de Guaireña Me decía Javier Ernest? 39 En el tiempo cumplido Cuando se cumplía El tiempo de descuento Qué locura Qué locura No ¿Te parece un déjà vu Aquel gol sobre la hora También delito de Duarte? No, claro Claro